1, 2, 4, 7, 0, 2, 1, 9, 5, repite Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a EVE Online En los próximos minutos nos vamos a dedicar a hacer un pequeño repaso por todo lo que hemos estado viendo o por casi todo lo que hemos estado viendo en capítulos anteriores se me ha ocurrido comprarme una nave de minería, algo sencillito, una aventura, algo que es asequible para toda persona que empieza su andadura en este juego y para eso tengo que comprarla, tengo que equiparla, tengo que introducirle también algunos drones de combate me hubiese gustado introducir drones mineros, pero si estamos jugando con una cuenta alfa no vamos a poder utilizarlos, así que nos vamos a conformar en principio con unos drones de combate que nos van a servir precisamente para asegurarnos un poquitín, para defendernos en definitiva de pequeñas amenazas que nos acechen a la hora de sacar minerales para eso, permitidme que vaya al mercado y empiece a buscar las cosas que necesitamos en principio vamos a mirar que estemos buscando los productos en la región ni en la estación ni en el sistema solar en el que nos encontramos sino en la región para tener una oferta más variada en principio vamos a necesitar una nave y hemos dicho que es la Venture vamos a ver, tendría que estar en la sección de naves aquí en la sección de fragatas fragatas de tipo estándar y sería esta esta que hay aquí, la Venture nos encontramos con que nos las están ofreciendo a diferentes precios y a diferentes distancias por ejemplo aquí, la más barata nos la ofrecen a 6 saltos de distancia sin embargo a 4 saltos de distancia nos están ofreciendo un poquito más caros con 1000 IS, 1000 créditos más caros la misma nave por lo tanto yo creo que puede ser una muy buena opción cuesta 245.000 IS y podemos ir perfectamente a por ello lo malo de comprar estas cosas así es que voy a comprar la nave en un sistema seguramente las torretas mineras las voy a comprar en otro sistema distinto los drones a lo mejor también en otro distinto y me voy a pegar unos paseos bastante curiosos en ese caso para evitar aburriros porque oye reconoced que una cosa es que lo hagáis vosotros jugando y otra cosa es que me vais a saltar de un lado para otro con la nave que al final acabamos aburridos así que en esos momentos lo que voy a hacer es cortar el vídeo y cuando llegue al destino o bien cuando ya haya recogido todos los chismes pues reengancho otra vez el vídeo y continuamos donde lo hemos dejado en principio lo que vamos a comprar y continuamos es esto una nave de minería sencillita pero para empezar muy muy interesante os la recomiendo si os queréis dedicar a labores de minería le vamos a incorporar como ya digo una serie de drones que me lo habéis preguntado oye ¿cómo se usan los drones? ¿estaría bien saberlo? y tenéis toda la razón son bastante interesantes ya os digo me hubiese gustado precisamente meter drones de minería pero no es posible con una cuenta alfa así que nos tenemos que conformar vamos a comprar de momento la nave nos dice oye que está un poquito un 4,72 por encima del precio normal bueno es que más baratas prácticamente no las hay solo una más y está a 6 altos nos ahorramos 2 2 altos y por la diferencia de precio merece la pena vale pues aquí lo tenemos más cosas que necesitamos pues necesitamos unas torretas mineras sin ellas poco vamos a hacer con esta nave por lo tanto nos vamos al equipamiento de la nave equipamiento de recolección láseres mineros que serían estos de aquí tenemos varias opciones las que más nos van a interesar pues son o unos láseres mineros básicos o si queremos bueno los hay más básicos que son los civiles pero bueno algo estándar algo con lo que se puede hacer una buena minada sería esto lo mínimo sería esto podemos coger algo un poquito más caro como pueden ser estos como pueden ser estos pero vamos no os compliquéis mucho sobre todo al principio si queréis algo sencillito no gastaros tampoco mucho dinero o empezáis con un láser minero de tipo 1 o algo un poco más sofisticado como puede ser este el Gaussian que va a ser el que compremos vamos a darle en vez de darle aquí vamos a ver los detalles de este producto a ver que tenemos por aquí tenemos por aquí a 4 saltos unos cuantos disponibles vamos a coger 3 aquí en este caso nos dicen que están por debajo del precio habitual así que estupendo vamos a coger 3 le damos a comprar y ya los tendríamos vamos a localizar ahora algún afterburner por si tenemos que ir rapidito acercarnos algo más rápido a algún asteroide o algo pues en principio que no tengamos que demorarnos mucho vamos a seleccionar algo sencillo también como puede ser en principio pues este estaría 5 saltos 26.000 créditos vale a 4 saltos tenemos bueno tampoco hay mucha diferencia de precio y nos puede venir bien no andar dando tantas vueltas está a 4 saltos venga pues este que está en el sistema piecura vamos a comprar uno ya lo tenemos algo interesante también sería por ejemplo meter algún extensor de escudos para tener mayor protección frente a las ratas o frente a algún indeseable que se acerque a tocarnos las narices vamos a ver si lo localizamos así vale pues por aquí tiene que haber algo interesante no necesitamos tampoco cosas muy sofisticadas bueno ese es de nivel 2 es bastante sofisticado pero vamos algo sencillito le podemos meter uno pequeño pero estoy convencido de que le cabría a esta nave tranquilamente uno de tipo medio que nos va a ofrecer mejores resultados vamos a comprar este que además está en PIA que en PIA creo que ya hemos comprado algo así que estaría muy bien para ahorrarnos unos cuantos paseos vamos a comprar uno ahí lo tenemos necesitaríamos algo interesante como puede ser pues una herramienta para mejorar nuestra capacidad minera vamos a buscarlo por aquí es que es más rápido que andar sabiendo lo que buscamos es más rápido introducirlo directamente en la caja de búsqueda que ir por el que ir por todo el arbolito vamos a mirar se llama laser upgrade vale por aquí está lo buscamos en PIAG en PIAG disponibles unas cuantas unidades este sistema me está encantando el de PIAG ya es muy socorrido nos está proporcionando buenos materiales vamos a necesitar uno y estaréis preguntando y esto para que sirve pues lo vamos a ver ahora mismo esto lo que nos va a proporcionar es una cantidad adicional una bonificación a la cantidad de minerales que extraemos en este caso ofrece un 5% de bonificación que no está nada mal bueno pues ahí lo tenemos ya lo hemos comprado y en principio con esto lo tendríamos pero nos falta una cosita más que son los drones hay muchas variedades de drones tenemos drones ligeros medios pesados de minería de ataque centinelas aquellos que se dedican a realizar tareas de pirateo en los sistemas de las naves enemigas hay muchos hay muchos y manejarlos correctamente supone también entrenar una serie de skills vamos a echarle un vistazo a algunos de ellos concretamente los que vamos a necesitar son drones de combate y para empezar pues los ligeros vamos a necesitar una serie de skills por ejemplo para los hoblins vamos a necesitar estas skills en principio tener la skill de drones a nivel 3 y también la operación de drones ligeros a nivel 1 esa sería una de las características a la hora de manejar este tipo de drones si queremos manejar drones de minería vamos a echarles un vistazo que están por aquí algo básico serían estos que como somos una cuenta alfa no vamos a poder utilizarlos pero para que os hagáis una idea los requisitos pues serían tener la capacidad de drones a nivel 1 es decir la capacidad de operar con drones mineros a nivel 1 la skill de minería a nivel 2 la skill de drones a nivel 1 y esos serían los requisitos necesarios para poder empezar a manejarlos pero bueno en lo que a nosotros nos atañe que es en las labores de defensa mientras estamos minando en esta ocasión ya que estos no podemos utilizarlos vamos a centrarnos en los de combate en los ligeros hay bastantes tipos tenemos los acólitos estos que veis por aquí cada uno tiene sus características también un tipo de escudos más resistentes a un tipo de impactos que a otros tiene también un tipo de daño determinado tenemos por aquí daño electromagnético es el tipo de daño que causan los acólitos los hobbling por ejemplo hacen otro tipo de daño también su armadura sus escudos son diferentes los hobbling por ejemplo hacen un daño termal los hornet por su parte no sé si son kinéticos sí son kinéticos hacen un daño kinético tienen otro tipo de escudos otro tipo de armadura más o menos resistente a diferentes armas en definitiva muchas veces va a depender de la zona en la que saquemos minerales que despleguemos un tipo u otro de drones para hacernos más fuertes frente a los ataques de las ratas vamos a coger por ejemplo pues los hobbling me imagino en definitiva para este tipo de bueno estoy viendo por aquí el sistema piak me parece que ni hobbling ni porras me compro aquí estos por ejemplo los alcohólicos porque sinceramente para lo que vamos a ver ahora mismo que es a modo de simulación para ver que tal se comportan en caso necesario y demás y que para hacer frente a las ratas pues tampoco vamos a preocuparnos mucho por el tipo de de drone que vamos a utilizar si las ratas ya van a ser más gorditas o si vamos a pegarnos ya en combates contra otros jugadores entonces ya sí ahí hay que mirar un poquito más las cosas pero vamos en principio si las ratas son pequeñitas son asequibles no vamos a andar rompiéndonos mucho la cabeza vamos a comprar este en principio pues podemos comprar vamos a ver yo tengo aquí puesto uno que es lo que viene por defecto además el precio está bastante interesante nos están diciendo que es casi un 35% más bajo de lo habitual podemos comprar pues dos drones no sé realmente cuántos caben en esta nave que vamos a pilotar pero vamos voy a comprar dos con dos debería ser más que suficiente no deberíamos necesitar muchos más lo compramos está en el sistema PIAG me está encantando ese sistema bueno pues ya lo tenemos hecho voy a montarme en la nave aquí la tenemos voy a salir al espacio y me voy a poner ahí a todos los sistemas en los que tengo dispersa la compra que acabo de realizar va a ser unos cuantos paseos así que lo que vamos a hacer es cortar un momento el vídeo y cuando nos volvamos a ver es porque ya tengo prácticamente todos los ingredientes para montar nuestra pequeña nave minera ahora nos vemos bueno ya estoy de vuelta ya he hecho la compra toda la compra creo que no me olvido nada tengo las bodegas de la nave prácticamente llenas si os fijáis mira ya que estamos con esta ventana abierta si os fijáis esta nave tiene algo diferente a las demás en principio tiene una bodega de carga normal y corriente como cualquier otra nave bueno es pequeñita son 50 metros cúbicos lo que puede almacenar pero ahí está tiene también una bahía para drones que puede meter 10 metros cúbicos de drones y tenemos también una bahía para minerales con una capacidad nada nada mal que puede albergar 5.000 metros cúbicos de minerales es una capacidad que está bastante bien para este tipo de nave y nos permitirá sacar unos cuantos minerales de forma ininterrumpida vamos a acercarnos a alguna estación espacial esta que está más cerca botón derecho atracar y vamos a empezar a pinchar toda esta serie de instrumentos que hemos estado comprando y tengo curiosidad por saber si me he pasado o no me he pasado con los drones porque cada uno de esos drones ocupa un sitio en su bahía correspondiente y no me he fijado cuánto pesan mejor dicho cuánto bultan vamos a echarles un vistazo información de los drones atributos volumen 5 vale tenemos 10 metros cúbicos creo que eran así que nos caben dos hemos acertado con dos drones tenemos más que suficiente más que nada porque no nos cabe ninguno más vale pues ya lo tenemos aquí vamos a descargar todo esto en nuestro hangar ahí lo tenemos vamos a ir añadiendole los diferentes instrumentos las diferentes herramientas aunque algo que me gustaría hacer antes que nada es ponerle un nombre a la nave es que dejarla así con el nombre de mi personaje simplemente no me no me llama la atención vamos a cambiarle el nombre botón derecho sobre nuestra nave change name vamos a ponerle aquí este va a ser una nave minera vamos a ponerle a la patrona de los mineros santa bárbara ahí está ya la tenemos bautizada y ahora sí ahora vamos a meter ya esta serie de objetos en sus ranuras correspondientes en principio necesitamos láseres mineros aquí aquí y aquí no aquí no no tenemos capacidad para llevar tres láseres mineros tenemos tres torres pero solo podemos equipar dos aquí bien podríamos haber comprado por ejemplo una herramienta a ver si la localizo por aquí ya aprovecho esta herramienta de aquí podríamos haber aprovechado y comprar esta herramienta que sirve para que una vez que destruyamos naves bien sean de ratas bien sean de jugadores humanos pues aparte de recoger los restos que queden por ahí flotando en contenedores podamos también escarbar un poquito más y obtener una serie de recursos como pueden ser circuitos churruscados quemados o algún tipo de objetos de cierto valor que es lo que nos va a permitir rescatar este tipo de herramienta tiene una serie de requisitos que podéis ver por aquí se necesita salvagin a nivel 1 mecanics a nivel 3 survey a nivel 3 manejo de CPU a nivel 1 estos serían los requisitos que se necesitan para empezar a trabajar con este tipo de herramientas y que si podríamos haber colocado aquí es que algunas naves como nos decían en ese mensaje que aparecía ahí aunque tengan tres ranuras no significa que estas tres ranuras altas se pueden equipar con torretas a veces que solo se pueden equipar con dos como en este caso y esta tercera pues para un tercer objeto como el que hemos visto así que esta nos la dejamos aquí metida en la bahía de carga de nuestra nave y ya le daremos algún uso para alguna otra nave o la ponemos a la venta o simplemente la destripamos y con los recursos que nos den pues bueno minerales adicionales en cualquier caso lo dejamos ahí en el hangar de nuestra nave más cosas esta actualización de los láseres mineros que vamos a pinchar aquí abajo y que nos viene muy bien por esa bonificación que comentamos anteriormente el afterburner a su sitio un extensor de escudo también podríamos meterle aquí algún dampener algún tipo de potenciador más de escudos eso ya a vuestro criterio si queréis o si no queréis gastaros nada más y no vais a meteros en muchos en muchos follones pues bueno vais tirando con eso y de sobra por último nuestros drones pequeñitos estos acólitos son pequeños pero para las ratas que podemos ver en estos sistemas pues pueden ser más que suficientes los metemos aquí en nuestra bahía de drones y ahora ya tenemos bautizada nuestra nave la tenemos equipada y lo que nos queda es salir al espacio y empezar a picar piedra espero encontrar alguna rata en algún cinturón de asteroides me gustaría porque así probamos los drones así que dadme unos segundos van a ser unos segundos para vosotros para mí si no encuentro ratas van a ser unos cuantos minutos pero voy a cortar el vídeo y lo reenganchamos cuando encuentre algún algunos asteroides protegidos con algunas ratas hasta ahora bueno pues ya estamos por aquí he accedido a una zona con minerales con diversos minerales y me acabo de encontrar con tres ratas tres naves controladas por el ordenador que me están precisamente fijando como objetivo si os fijáis aquí en la parte derecha de la pantalla nos ha aparecido una ventana con la información de nuestros drones tenemos drones en la bahía y drones en el espacio local es decir en nuestro entorno lo que vamos a hacer es clic derecho y sin mucha demora en nuestros drones que tenemos aquí en la pestaña en la sección donde pone drones sin bay y le vamos a dar con el botón derecho para que salga esta ventanita este submenú y a continuación launch drones vamos a lanzar los drones ya los tenemos orbitando alrededor de nosotros vamos a fijar uno de los objetivos que tenemos por aquí que nos están fastidiando un poco estamos un poco lejos de los objetivos vamos a acercarnos aunque de eso ya se están encargando también ellos vamos a fijarlos como objetivos vale ya tenemos fijado uno lo que vamos a hacer es seleccionarlo y con el botón derecho en los drones que tenemos en nuestro entorno en el espacio local le vamos a decir engage target para que empiecen a atacarles vamos a echarles un vistazo ahí le están atacando nuestros drones son pequeñitos van muy rápido es difícil verlos son esos dos puntitos verdes que podéis apreciar aquí en la pantalla y les están atacando si le echamos un vistazo a alguno de ellos a uno de nuestros drones aquí lo tenemos es que son son casi como moscas son muy inquietos pero vamos en definitiva son también bastante precisos y eficientes vamos a fijar el objetivo sobre otro blanco ya lo tenemos ahí fijado lo están combatiendo ahora mismo voy a intentar acercarme un poquitín vale ya se han cargado al otro en cuanto les he dicho que empiecen a atacar todos los objetivos que sean amenazas para nosotros se encargan de ello rápidamente ahí están como nos tienen fijados como objetivo estas ratas pues nuestros drones los detectan ya como amenazas y empiezan a atacarles que es lo que están haciendo están bajando ya los escudos la armadura le quedan simplemente los puntos de estructura unos puntos mínimos de estructura ya han acabado también con ellos lo que vamos a hacer es decirles volved aquí retornar y orbitar y nosotros pues vamos a recuperar lo que se pueda no creo que tengan cosas muy interesantes vale pues algo de chatarra vamos a dejarlo ahí vamos a aproximarnos también a estos a estos restos que hay por aquí activamos el afterburner para ir un poquito más deprisa y en definitiva de lo que se trataba era de sacar unos cuantos minerales mientras me defendía de estos bichos pero ha dado la casualidad que ha sido saltar directamente a este cinturón de asteroides y encontrármelos así que bueno no ha sido necesario siquiera picar piedra para ver cómo funcionan los drones que hay aquí vale pues está vacío nos vamos de vacío en esta recogida vamos a acercarnos a esta otra que la tenemos a 12 kilómetros tenemos a nuestros amigos los drones estos dos acólitos protegiéndonos vamos a verlos un poquito más de cerca ahora que están un poco más calmados aunque son siempre inquietos son naves muy pequeñas no sé si si ponen aquí la longitud que tienen son 7 metros de longitud lo que tienen los drones en comparación con otras naves pues son pequeñitos y en cualquier caso para minar ahora estoy en una zona 05 un sistema 05 pues en principio con este tipo de drones como habéis visto un par de ellos no necesitamos más para hacernos cargo de esas ratas que puedan aparecer más chatarra hemos encontrado así que podríamos estar relativamente tranquilos sacando minerales en este cinturón de asteroides que por cierto no sé dónde ha ido a parar el cinturón de asteroides estoy dando tantas vueltas que se me van aquí están vale aquí los tenemos podríamos estar tranquilamente sacando unos cuantos minerales mientras nuestros amigos los drones se encargan de la defensa aquí en este sistema 05 pues tenemos piroseres tenemos también escordite kernite algo de vel de spar también son minerales pues un poquito más variados que en sistemas de alta o de más alta seguridad como podéis comprobar vamos a acercarnos por ejemplo he visto yo algo por aquí de kernite vamos a acercarnos y vamos a picar un poquito de mineral no nos podemos ir de aquí sin comprobar cómo funciona qué tal trabaja esta nave minera vale vamos a parar ya la nave parate que estamos aquí ya metiéndonos demasiado en el campo de asteroides vale a 3000 metros tenemos por aquí algo de kernite lo fijamos como objetivo también estos otros a ver el kernite lo que nos va a dar por cada una vez que lo refinemos porque ahora lo que vamos a hacer es extraer kernite en estado puro y lógicamente lo ideal es procesarlo lo que vamos a obtener son 141 unidades de tritanio 281 de mexayón y 141 de isogén es un mineral que nos da menos cantidad tal vez de de tritanio que por ejemplo el Beldespar pero nos da otra serie de minerales que el Beldespar por ejemplo no nos va a dar a la hora de refinarlo tenemos además otra variante de kernite que es esta de aquí fieri kernite que nos ofrece más cantidad de minerales es un mineral un poquito más raro que nos va a facilitar precisamente eso la obtención de una pequeña cantidad adicional de minerales vamos a fijarlo también como objetivo aquí lo tenemos vamos a sacar un poquito de fieri kernite desactivamos el afterburner que nos está consumiendo por aquí energía del capacitador empezamos a sacar algo de fieri kernite y también algo de luminos kernite ahora lo que no sé es precisamente cual de ellos si este o este es más rico en minerales vamos a echarle un vistazo vale el fieri kernite nos da 148 294 y 148 y este otro pues un poquito menos nos da un pelín menos así que sería más rentable minar este el fieri kernite pero vamos en cualquier caso podemos estar aquí un rato largo sacando minerales con nuestra nave tranquilamente y digo tranquilamente porque tenemos una bodega de carga bastante espaciosa en lo que se refiere a esto a este espacio de almacenaje podemos almacenar hasta 5000 metros cúbicos de minerales lo cual no está nada mal y nos permite estar aquí durante un rato bastante prolongado mientras llenamos nuestras bodegas de carga así que lo que voy a hacer es esperar a tener una buena cantidad de minerales mientras están aquí defendiéndonos nuestros drones y cuando tenga la bodega un poquito cargada nos vamos a una estación y lo refinamos si en el transcurso de la minada viene alguna rata adicional a tocarnos un poco las narices lo que voy a hacer es volver a grabar para que veáis otra demostración de cómo funcionan los drones y hecho eso nos iríamos a la estación como ya he dicho a refinar nos vemos en un momento pues tenemos las bodegas de minerales completas al 56% creo que suficiente de momento para este ejemplo de momento no han venido tampoco más ratas a fastidiarnos así que lo que vamos a hacer es ir a alguna estación para refinar estos minerales me he dado cuenta que en este sistema no hay ninguna estación controlada por el ordenador lo que sí hay es una estación controlada por una corporación humana sería una estación de este estilo así que vamos a intentar atracar aquí para procesar los minerales generalmente suele ser buena idea procesar los minerales en aquellos sistemas mejor dicho perdón en aquellas estaciones con las que solamos trabajar habitualmente si trabajamos de forma regular para alguna corporación NPC determinada suele ser buena idea refinar allí y los minerales porque tenemos una reputación podemos tener una reputación ya establecida con esa corporación NPC y por lo tanto las tasas que nos van a aplicar a la hora de refinar los minerales pueden ser menores dicho eso para el ejemplo que nos ocupa tampoco tiene mayor trascendencia si refinamos estos minerales en una estación controlada por una corporación de humanos y es lo que vamos a hacer desactivamos nuestros láseres mineros y una cosa si os digo no os olvidéis nunca de vuestros pequeños amigos los drones no los dejéis tirados ahí en el espacio antes de pegar el salto hacia donde queréis ir recogerlos para eso nos vamos aquí a la sección de drones in local space hacemos clic en el botón derecho y le decimos volved a la bahía de drones y ahí están ya los tenemos otra vez en nuestra bahía de drones a buen recaudo no los perdemos ahora si saltamos vamos a aproximarnos a esta estación minera de aquí a ver si nos dejan atracar y refinamos los minerales que acabamos de coger no os olvidéis nunca de vuestros pequeños amigos a mí alguna vez me ha ocurrido salir a lo mejor con un poco de prisa o simplemente despistado y dejarme los drones por ahí perdidos en algún en algún sitio que luego vete a saber dónde están pues esta es la estación de la corporación vamos a entrar aquí estamos por dentro es muy similar a cualquier otra estación que podáis encontrar por ahí vamos a coger nuestros minerales vamos a pasarlos aquí al hangar los seleccionamos todos y le damos a reprocesar lo que vamos a obtener es esta cantidad de minerales en total vamos a obtener 2.133 de tritanium 4.243 de mexion y 2.133 de isogem aquí en el desglose podemos ver que hay unas cantidades de estos minerales que no son recuperables es decir que se van a perder en el proceso de refinado y aparece ahí abajo del todo una tasa que es la que vamos a pagar a la estación por los servicios de refinamiento en total pues 1507 is con 82 bueno para este ejemplo tampoco nos importa mucho pagar una cierta cantidad en unos sitios va a ser un poco mayor en otros un poquito menor en otros sitios vamos a perder menos minerales eso va a depender también de nuestras skills y demás en definitiva le damos aquí a reproces y ahora ya nuestro hangar lo deberíamos tener aquí está aquí hay unas piezas que no se han podido procesar o bien nos las guardamos o bien lo que podemos hacer es tirarlas a la basura o si queremos pues venderlas si alguien las quiere comprar claro que que a lo mejor no es el caso en cualquier caso lo que sí podemos hacer pues es tirarlas para no tener por ahí restos acumulados si no es una cantidad muy importante se pueden tirar sin ningún problema bueno como no quiero dejar en esta estación las mercancías lo voy a meter en la bahía de carga de nuestra nave y me la voy a llevar a otro sitio espero que os haya sido de utilidad este vídeo lo que os he comentado porque ese es mi objetivo muchas gracias por estar ahí nos vemos en otro vídeo hasta luego